Aquí está Rocky Joropa, un hombre casanareño Hombre que desde pequeño por allá por Morichito Nació bajo los principios de la fuerza y de la unión Sobrado de condición y a la prueba me remito Mi madre lo más bonito que yo tuve en esta vida Doña Eladia Catalina, un hindi hermosa y completa Mujer llanera y repleta de amor por sus cuatro hijos En unión hemos vivido gracias a Dios por su grandeza Saludos a mis hermanos, Guillermo Joropa, Juan Junior, Sirenia Los quiero mucho y a todos mis sobrinos Soy indio con mucho orgullo y lo grito a los cuatro vientos Es Dios que me ha dado el talento para poderle cantar Sé que un día voy a lograr la meta que me propongo Dándole palanca al bongo en mi humilde navegar Nunca voy a descansar, trabajaré con constancia Con fe y con perseverancia se puede alcanzar la gloria Cuando tenga la victoria colgada de mi medalla Sabrán que el que no de Maya tiene derecho a triunfar Por allá por Corozal, igual por Caño Mochuelo Por Cravo Norte y su suelo, cuando me vieron crecer Donde pude conocer parte de mis estudios, amistades Sin repudio que os recuerdo como ayer Con mucho cariño para todos mis primos y mis tíos ¡Disfrútenlo! Soy cultura, soy folclor, soy alegría Soy el que todavía por tranca no han de domar Soy el mismo que el pasar Van dejando huellas buenas Cual su padre en la faena Para montar y enlazar Arrecho pa' trabajar mi padre es el mero Enrique Que Dios me le multiplique su victoria allá en el cielo Para que los torofieros se rindan ante su soga Esa que nunca se afloja en los trabajos llaneros Con este joroco quiero alegrar los corazones Entre primas y bordones de un arpa reci bravía Por si no me conocían, Rocky Joropa me llamo Recio cantor colombiano indio de sangre bravía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!